Bienvenidos todos. En nombre de mis colegas y de todos los especialistas les damos la más cordial bienvenida también, por supuesto. Hoy día vamos a presentar Norteamérica. Por favor, que quede claro que es Estados Unidos y Canadá, porque la vez pasada me preguntaron si es que podía ser más específico. Pero creo que acá lo importante de todo esto es, vamos a hablar de las oficinas comerciales, parte de lo que ustedes conocen, qué hacemos y cómo los podemos orientar finalmente. Aquí lo interesante, vamos a hablar del promo. Conversábamos ahora justo con Max, el promo. ¿Cuánto tiempo tiene el promo? Miguel Galvez seguramente nos puede ayudar. Gente que venimos apoyando hace más de 15 años, 20 años más o menos. ¿Cuánto tenemos promo, Ricardo? 15 años. Venimos haciendo este esfuerzo con la única idea de poder aportar. ¿Qué cosa queremos con esto? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es la idea de todo esto? Es generar herramientas que generen información donde tendrán ustedes la parte quanti y quali. Es la numerología y la parte, digamos, de calidad que vinimos a cruzar información, que eso es lo importante. Cuando nosotros hablamos de eso, ¿para qué? Luego vamos a tener reuniones uno a uno. La idea es conocernos. La idea es poder entendernos mejor. La idea es poder, de manera directa, saber cuáles son las necesidades puntuales. Y ustedes puedan escuchar por parte de nosotros cuáles son las especificidades del mercado, que creo que eso es lo que nos ayuda muchísimo. Acá viene un poco mi vena académica. Entonces, lo que vamos a hacer es, saliendo, le vamos a tomar un examen. Y el que no pasa, no toma desayuno. Pero más aparte, acá la idea es poder tener alternativas. Entonces, poder conversar un poquito. Son 30 oficinas comerciales, estamos cubriendo a 50 países. Más de 4 mil millones. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Es, siempre hablamos de nuevos mercados. Muchos mercados no hay. ¿Cuántos son? 190, 190. Estas son unas discusiones en Naciones Unidas. ¿Este país funciona? ¿Este no? Pero en el fondo es los países que hay donde tengamos oportunidades. Y la otra cosa es la diversidad de productos y la alternativa de nuevos productos. Entonces, cuando hablamos de Estados Unidos, tenemos cuatro oficinas. Tenemos Los Ángeles, tenemos Nueva York, tenemos Miami. Y la idea central es ver cómo podemos juntar esos esfuerzos. Porque acuerdos que manejamos exportaciones, turismo, inversiones. Pero lo que más manejamos, y la tarea principal de nosotros, es la promoción, por supuesto. Por eso es el tema de la imagen país. Imagen país es lo que realmente nos interesa posicionar. Entonces, trabajamos ciertos temas, como es el paraguas de la marca, pero también ese giro transversal del tema gastronómico. Por eso es que hablamos de dos grandes temas fundamentales, que es la gastronomía comercial y el turismo gastronómico. Es una herramienta que tenemos que nos ayuda a comunicar mejor. Y estas son las ideas que nosotros quisiéramos desarrollar con ustedes para ver cómo podemos sacarle, digamos, aprovechar el desarrollo de estos productos. Nuevamente, estoy listo. Acá vamos a hacer un poco... ¿De qué se trata esta agenda? Esta agenda, realmente vamos a hablar de los mercados, vamos a hablar de alimentos, vamos a hablar, por supuesto, de manufacturas diversas y de textiles. Esos son los temas que vamos a hablar. Entonces, simplemente, cuando vemos el tema de la presentación central. Estados Unidos, ¿por qué hablamos de Estados Unidos? Son 332 millones. Fantástico. Pero acá lo interesante es nuestro... Es la primera economía del mundo. Ok. Pero acá lo que hay que recalcar es que es nuestro cliente más importante, como lo declaró nuestra gerenta general. Es el país o el, digamos, el estado más importante que tenemos que enfocarnos. Entonces, pero no solamente eso. ¿Y por qué es tan importante es nuestro cliente estrella? Es porque realmente todas nuestras no tradicionales, que decimos nosotros los antiguos, ahora se llama no minero energéticas, es el país que más recibe nuestros productos. Por eso consideramos que es tan importante desarrollar todo el tema de Estados Unidos. Pero al hablar de Estados Unidos, no podemos hablar de un país, porque es un montón de países dentro de un país. Entonces, la representatividad, la comparatividad, hace que son varios países juntos. Es por eso que California, una de las principales economías del mundo, es como Inglaterra. Texas es como Italia. Nueva York es como Canadá. Cosas que hay que ir entendiendo. Por eso que cuando hablamos la comparación entre países, es complejo hablar de Estados Unidos y hablar de Italia. O hablar de Inglaterra. Entonces, estos son temas que tenemos que ir entendiendo, pero sigue siendo nuestro principal socio comercial, que creo que es importante. Entonces, aquí, este es un tema que nos encanta, digamos, recalcar, porque existe la multiculturalidad. Tenemos un mercado mezclado de un montón de culturas, de etnias, de religiones, de maneras de pensar, de usos y costumbres, que para nosotros es interesante, es una oportunidad y hay que entenderlo bien. Y esas son cosas que realmente a nosotros nos ayudarían a poder entender en el sentido de qué va a pasar a mediano plazo, porque tengo que adaptar mi oferta a lo que se viene en el mercado. Y esas son las cosas que realmente no estamos entrando a profundidad y tenemos que estudiar como lo vamos a ver durante toda la presentación. Pero aquí lo que destaco es el tema de los hispanos. En este momento están un 19%, pero en un par de años van a ser 27, 30%. Eso es bueno o malo, para nosotros súper interesante, pero no deja de ser interesante los asiáticos y los afroamericanos. Entonces, ¿cómo voy orientando mi producto a este grupo objetivo? Independientemente, por supuesto, de los americanos. Que claro, ¿qué cosa es ser americano? Es una mezcla cultural porque ha venido de todos lados. Entonces, eso es tan diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados a otros países. Europa es tan específico, Asia es tan específico, Latinoamérica también. Pero eso nos ayuda muchísimo a entender cómo nos deberíamos orientar. Entonces, tenemos que ver un poco las tendencias. Y acá viene un poco después cómo vamos a profundizar. Y aquí quiero entender cómo adaptamos nuestros productos a este tipo de oportunidades. Esta es la foto más bonita, claro, porque nosotros nos ponemos a pensar, ya lo dijo nuestra agenda general, ¿no? De que venimos creciendo. Estados Unidos es el más interesante, pero lo interesante es que es constante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? 22 años creciendo, ¿no? Y como lo mencionó anteriormente, es un tema de que hemos hecho un PENX, hemos trabajado los tratados de libre comercio, pero creo que lo que es destacable es ese trabajo público-privado. Este es un resultado de un trabajo en conjunto. Por eso que creo que es interesante. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Los que somos 50 plus y 50 plus plus plus, ¿no? ¿Me dan a entender, no? Lo que nosotros, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros éramos jóvenes, ¿qué es lo que pasaba? Vacaciones, para nosotros ir a la playa acá en Costa Verde. Cuando nosotros éramos jóvenes y salir, digamos, al extranjero a estudiar. Esas cosas, todos ustedes, el que menos ha salido, pero nosotros era, pues, súper complicado. Es más, cuando éramos jóvenes queríamos hablar con la Real Academia Española para que pongan una nueva palabra. Más peor, porque cada año era peor. Entonces, teníamos, eso es nuestra realidad. Por eso son cosas que realmente queremos compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque este resultado es un trabajo de nuestra generación, los 40 y 50 plus plus, ¿no? Entonces, ahí viene mi gran mensaje. Es responsabilidad de esta nueva generación, es responsabilidad de ustedes de mantener y seguir creciendo todo este gran esfuerzo. Yo creo que es importante destacar esto de lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, aquí lo importante de todo esto es ir entendiendo de qué rango, la importancia de los productos frescos. Casi el 60% de nuestra exportación son productos frescos. Perfecto, pero claro, ahí el tema central es cómo nos vamos a enfocar cuando tú ves, por ejemplo, que gran parte de nuestros productos están muy enfocados al fresco. Y la pregunta es, ¿qué cosa es valor agregado? El mayor valor agregado es el producto fresco. Entonces, acá tenemos que ir pensando que el congelado, que el procesado, son productos derivados que probablemente tengan mucha salida y hay que estudiarlos, pero no de la velocidad y de la flexibilidad que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante? 35% de toda nuestra exportación se va a Estados Unidos. Entonces, esto es interesante también, pero miren textil. Más del 50%, mil millones se han vendido. Hay factores que juegan un rol importante, que probablemente Conrado nos va a contar un poco más en detalle en la parte textil. Claro, el COVID ayudó mucho, China nos ayudó mucho, por supuesto, ¿no? Pero vamos a ver un poco la posición de los millennials. ¿Qué opinan ellos del trabajo de jóvenes, del trabajo, digamos, del trato a las personas? Hay un montón de factores que vamos a ir, digamos, comentando durante la presentación, Nes, porque tengo dos, o sea, que tienen para dos horas conmigo, no se preocupen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? De que es importante ir entendiendo y destacando cómo manufacturas diversas y textiles se va desarrollando. Esta es la típica foto donde, por supuesto, cada uno tiene que aprender de memoria, ¿no? Entonces, pero aquí lo que quiero destacar es, miren lo no tradicional de lo tradicional. Los crecimientos, 19, 20%. Esto es interesante, que no solamente es lo no tradicional, sino los dos van creciendo y es interesante a la hora que empezamos a destacar la importancia de arándanos, uvas, espárragos. Es más, si ustedes son conscientes y han leído este detalle, este año ha sido el récord de exportaciones peruanas en uvas. Entonces, es un trabajo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo que creo que juega un rol muy importante a la hora que empezamos a enfocarnos. Pero acá tenemos dos tipos, porque no solamente es el que más crece, sino el que están destacando o que tienen son más dinámicos. El tema del café, ahí conversaremos un poquito, porque el tema del café, ahí voy a ser un poco más crítico después, pero ha habido un incremento considerable. El tema de T-shirts, que es el tema de post-COVID y el buen trabajo que viene haciendo, por supuesto, toda la industria. Y chapas de cobre, que quiero después destacar, que Max probablemente nos va a explicar en detalle. Aquí hay que aprenderse estos números de memoria, porque ese es parte del examen de la hora de salida. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de los distritos o los puertos, miren qué coincidencia, ¿no? Justo son en las zonas donde están las oficinas comerciales. Independientemente de Filadelfia, está Miami, Nueva York, Houston y Los Ángeles. Entonces, nuestras oficinas están estratégicamente posicionadas, que creo que también es importante destacar con quién quieres trabajar, dependiendo de tu producto, que es parte de lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, en principio, nuestra idea central es que tenemos posicionamiento estratégico en todo Estados Unidos para poder cubrir el que menos tiene 12 o 13 estados. Entonces, la idea es poder ayudar a poder manejar todo esto, que creo que es importante. Pero como lo mencionó nuestra agenda general, la importancia de las exportaciones, pero que vienen de regiones. Más de la mitad de nuestras exportaciones vienen de las regiones. Entonces, esto es importante porque gran parte es en la costa, que todo el mundo conoce, de norte a sur. Pero lo que hay que destacar es el tema de sierra y selva. ¿Cómo se ha destacado, cómo se ha posicionado el tema del café, el tema del jengibre? Por supuesto, maderas, que es un tema que tenemos que pensar a mediano plazo, donde tenemos un gran valor por destacar. El tema de las alcachofas, el tema del palmito, las piñas de la selva, por supuesto, con una dulzura espectacular. Todo el tema de las paltas o aguacate y el tema del cacao, que son temas interesantes que vamos a trabajar, que lo vamos a ver en detalle, pero creo que es muy potente a la hora que estamos destacando alternativas. Esta es una foto que la verdad que lo que queremos es voltear este triángulo. Entonces, nuestra idea es invertirlo. O sea, ahí deberíamos apuntar. ¿Qué queremos decir con eso? Estamos bastante concentrados. 10% más o menos de nuestros exportadores tienen casi el 80% de la exportación. Entonces, tenemos más o menos unas 1.000 empresas que exportan menos de 100.000. O sea, tenemos que trabajar para que todo esto empiece a subir, para que esto sea, digamos, revertible a la hora que empezamos a apoyar a la pequeña empresa. Pero esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si bien tenemos más de 88% de MIPIMES y PIMES, que es muy bueno, aquí viene la crítica hacia el sistema, hacia nosotros y hacia todos. 30% nomás son constantes. Tenemos un 70% que entra y sale y muchos desaparecen en el camino. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Eso es algo que hay que trabajar de una manera muy a profundidad y ser muy analíticos. ¿Qué falta y qué tenemos que mejorar? Eso es una autocrítica para poder tener, digamos, las mejores herramientas para buscar soluciones en este tipo de aspectos que creo que es importante. Y aquí voy terminando esta primera parte porque queda mucho por hacer. Y el mensaje. ¿Estados Unidos es interesante? Sí. ¿Es importante? Por supuesto. Pero también todo el mundo quiere Estados Unidos. Todos los países quieren. Entonces son alta competencia. Entonces necesitamos prepararnos técnicamente, comercialmente, pero también financieramente y eso es parte de lo que nosotros podemos aportar. Nosotros como PROMPERÚ lo que le damos es una plataforma. Hablo de ferias, misiones, agendas comerciales. Eso es lo que nosotros te ofrecemos dentro de todos los servicios. Pero ustedes tienen que aprovechar esas oportunidades, desarrollar capacidades. Lo que necesitamos es que ustedes estén mejor preparados. Entonces no solamente es que te lleve una feria. Si tú no estás bien preparado, no estás bien entrenado, estamos mal. Y lo que pasa con la pequeña empresa es que no tienen tiempo para entrenarse. Entonces tenemos que buscar mecanismos para que tú como empresario, como emprendedor, te capacites mejor y sigas formándote. Esos son aspectos muy importantes. Entonces si queremos entrar al mercado americano, genial. Pero acuérdense que tenemos que estar muy, muy bien preparados para poder tener la oportunidad de ser sostenibles. Vendes una vez, bestial. Dos veces bestial. Pero tienes que vender cinco años, más o menos para mantenerte. Que eso es un poco lo que nosotros tratamos de apoyar. Y es por eso que la calidad de información que nosotros tenemos que darles es ad hoc a lo que ustedes necesitan. En ese sentido, mi primera parte, muchas gracias. Gracias.